El Cachetón de los Corridos de Puño y Letra En California tenía estampa de campeón Tres letradas, goleadas, la gente así lo nombró Lucero y táctica blanca, el famoso Cachetón Un caballo inigualable y a merece a su corrido Su historia fue en los países, en México y con los gringos Y aunque se vieron sus truncos, no estaba más de escribirlos Cuatro veces fue canción, el estado de California Pero su logro mayor lo llevó más a la historia Porque cuatro nacionales, el Paco se hachó a la bolsa Yo trago mi compasente con las rubias de parte de su papá y nono ¡Puro rancho, cariño y viejo! ¡Eso, gente, mamá, saca de casa! Doce años, duro cerrando Cuando se fue a respirar Murió en el Zalasteca Sí que eligió buen lugar Porque en Comás, Zacatecas Tu restos ahí estarán Era un alazán gozado Lo opinó, siempre mostró Fui fuerte y de menos lobos Grandes doros derribó Nunca le sacó al tamaño Era un caballo de vos Su dueño lo dio en regalo Aunque tenía muchas dudas Y él pudiera darle el trato Que un buen caballo ocupa Y al fin lo entregó a su padre Alonche Bajo Barrubias Te excelencia con roda Por esta madre campeón Sube que sigue el misterio No sabe de qué murió Pero cree que es un infarto El que mató a Chaco Nadie me lo presentó Sin querer un día Nos saludamos Nos saludamos Después me llegó el rumor Que lo vieron amarrando en los gallos Por esto esto es su pasión Y la apuesta duro Es muy buen salio Eres fuerte señorón Dicen dos o tres Se parece amarrando Se parece amarrando No voy a decir su nombre No acostumbra Meterme en problemas Lo que sí se casó Un gallo patea duro Con la pata izquierda Y es duro Que afortunado Tiene en su cara La pura princesa Tiene fuerte señorón Siempre bien central Y a la cabeza De los perritos 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 ¡Puro la puerta de Rivera! ¡Amigo! ¡Leonardo Urquizo! ¡Ánimo! Esa que tenga señor Ese es el amigo Al que yo le caneto Confesaré a los detalles Que en esos gustos Esos muy caros Los nervios hay en el pueblo y en un pared que con gira el mar También le gustan los carros con sus juguetes y tiene barrio Trae las estrellas del rancho, siempre saluda con un buen gesto Sus mares se le inculcaron, también le enseñaron el respeto Por eso y por mucho más, hay que estar siempre bien agradecidos Por mis familias queridas, no dicen rana, mando yo brinico Trae un dolor en el alma porque su hermano me ha aparecido Es algo muy personal que me confesó el señor del corrido Le duele mucho acordarse con la esperanza de que esté vivo También lo está recordando y más cuando escucha ese corrido